Hoy en el recuento, Oppo Find X8 y X8 Pro son presentados de forma global. Nubia Z70 Ultra es presentado oficialmente con botón mecánico para cámara, Snapdragon 8 Elite y muchas cosas más. Huawei MatePad Pro 13.2 2025 podría estrenar interfaz similar a Windows. Huawei Mate X6 tendrá cuerpo de basalto distribuido para ser ultra resistente. Honor 300 inicia etapa de reservas en su tierra natal y revela su diseño oficial. Y para terminar, ¿Samsung podría ser el encargado de construir un nuevo celular para LG? ¡Hay que comenzar! Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Estamos listos para ponerte el día en el mundo de la tecnología. Le agradecemos a todos los que forman parte del grupo Partners del Recuento por apoyarnos con esta suscripción especial y hacer este espacio posible. Hoy en vez de una oferta del día, les tengo un cupón del día. Aunque no prometo cupones para todos los días, pero si eres fan de Huawei y estás pensando estrenar algún producto comprado en su tienda, puedes usar el código AISA500 para obtener un descuento adicional. Recuerda que Huawei de por sí tiene muchas promociones y descuentos, pero con este cupón puedes llegar a tener un descuento adicional. El cupón es de 500 pesos en una compra mínima de 10 mil pesos. Yo sé, no es mucho, pero es trabajo honesto. El último día para usarlo es el 27 de noviembre, así que tiene vigencia. Estos cupones aplican para México, pero para que no digan que no queremos a los demás, tenemos cupones para Colombia también. Si vas a comprar algo de la categoría de audio de Huawei, puedes utilizar el código AAUDIONOV y tendrás 50 mil pesos de descuento. Si piensas comprarte un reloj, puedes usar el código AWACHNOV para tener también 50 mil pesos de descuento, que yo creo que tampoco es mucho, pero es trabajo honesto. Díganme si les gustaría que les siga dando cupones para que nos pongamos a trabajar en eso. La vez pasada te pregunté, ¿cuál crees que es el mejor celular para gamers de la actualidad? Participaron más de 20 mil personas, 73% dice que Red Magic 10 Pro, 27% dice que el ASUS ROG Phone 9 Pro. Jordan comentó, haz batalla, Isa, ya que la mayoría dice que el Red Magic es mejor. A ver, pues demuéstralo. Estaría muy interesante, creo que por primera vez voy a conseguir el ROG Phone. Boy comentó, en la generación pasada era ROG, pero ahora es Red Magic por su gran batería que dura 1.34 días, qué preciso. Por último, OTM comentó, oigan, ¿alguien más sintió que solo hicieron el ASUS ROG Phone 9 Pro para venderlo más caro aún, que es lo mismo que el modelo normal? Yo creo que el modelo Pro es para quien no quiere una cámara macro, porque detesta la cámara macro como yo, aunque sí, es muy costoso. Vamos a la primera noticia. Oppo acaba de anunciar de forma global la serie Find X8, incorporando al modelo base y al modelo Pro. Estos dispositivos ya habían sido presentados previamente en China, así que ya te he contado sus especificaciones. Entre las cosas más atractivas está que estrena el MediaTek Dimensity 9400, tiene dos cámaras telefoto para tener un sistema fotográfico exageradamente avanzado, y tiene una batería de 5910 mAh en el modelo Pro. El modelo base solo tiene una cámara telefoto, pero sigue siendo muy atractivo por su diseño compacto. Entonces, serán dos competidores muy interesantes para la gama alta, pero lo que todos estábamos esperando era conocer su precio, aunque por ahora es un precio global y seguramente, si llega a algunas otras regiones, el precio podría ir subiendo. Por el momento, se ha anunciado su disponibilidad en Indonesia e India. La configuración más sencilla del Find X8, tiene un precio aproximado de 800 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para más o menos tener una idea de lo que podría costar, pero créeme que en caso de que llegara a mercados como Latinoamérica, seguramente va a costar mucho más. Por otro lado, la configuración más básica del modelo Pro asciende a aproximadamente 1,250 dólares. En pantalla estás viendo otra vez la referencia más o menos convertida. Este modelo Pro parece que sí tendrá llegada oficial a México luego de que la cuenta oficial de Oppo México en sus redes sociales ha estado compartiendo algunas imágenes que sugieren este lanzamiento inminente. Entonces, esta sería la primera vez que tendríamos el modelo de gama alta de Oppo distribuido en tierras mexicanas de forma oficial. Seguramente podría llegar a ser uno de los mejores competidores en el apartado fotográfico, pero todo dependerá de su precio. Mantente pendiente porque cualquier otra cosa yo te la estaré contando. Vámonos a la siguiente noticia. Nubia acaba de presentar su nuevo modelo Z70 Ultra. Este dispositivo utiliza el Snapdragon 8 Elite y además integra un botón dedicado para la cámara, pero no es como el del iPhone, ya que está ubicado de una manera un poco más alcanzable y además es un botón que se presiona físicamente por completo y sobresale del cuerpo para que sea una experiencia mucho más profesional. Aunque en este caso, al presionar de manera intermedia este botón va a realizar el enfoque y cuando terminas de presionar hace la captura tal como sucede con los obturadores físicos que tienen las cámaras tradicionales. Entonces, en ese sentido, sí podría resultar atractivo para tener el enfoque ajustado previamente y ahorrar ese pequeño tiempo. Pero está incluido en conjunto con una cámara de 35 milímetros de apertura variable. Recuerda que la cámara tradicional que traen la mayoría de smartphones es de alrededor de 23 o 24 milímetros, es decir, es un poco más amplia. En el caso de la cámara principal de este dispositivo, vemos 35 milímetros, es decir, es un poco más cercana que es una perspectiva que muchos fotógrafos valorarán. Eso ya lo habíamos visto en generaciones pasadas, pero lo nuevo es que en esta generación ahora tiene apertura variable desde f1.59 hasta f4.0. Así que tú como fotógrafo vas a poder abrir o cerrar el diafragma completamente a tu gusto para tener el efecto deseado. Ha sido presentado en tres colores. El primero es negro tradicional en combinación con los destacados en color rojo. También hay una edición en color crema, también con destacados en color rojo. Y la tradicional versión de Van Gogh sigue presente, Starry Night. Este dispositivo tiene una pantalla completamente sin perforaciones, así que tiene una diagonal de 6.85 pulgadas, resolución 1.5K AMOLED con 144 Hz. Evidentemente que encontraremos también sonido estéreo. Y la cámara frontal es de 16 megapíxeles, está debajo de la pantalla. Se dice que es de nueva generación. Posiblemente en conjunto con inteligencia artificial podrían mejorar mucho la imagen en fotografías, pero habría que ver en video si son capaces de hacer lo mismo. Esta cámara tiene apertura f2.0. Mientras que en la parte de atrás, la cámara de 35 milímetros tiene un sensor de 50 megapíxeles, Sony IMX 906 con estabilización óptica y como te decía, apertura variable. La cámara ultra wide es de 13 milímetros y también tiene un sensor de 50 megapíxeles. En este caso tiene apertura f2.0, que es algo muy destacado. Normalmente las cámaras ultra wide no son tan luminosas, pero en este caso es algo positivo. Además, tiene enfoque automático para que también tenga la capacidad de utilizarse como cámara macro. Y finalmente, la cámara telefoto es de 64 megapíxeles. Curiosamente, Nubia no detalla en las especificaciones técnicas cuál es la distancia focal de este lente. Así que solo conocemos que su apertura es f2.48. Por lo tanto, podríamos de alguna manera inferir que se tratará de una cámara tal vez de 70 milímetros. Así que no tendrá un zoom tan exagerado. De hecho, en la parte trasera del dispositivo se lee 50x como su zoom máximo. Aunque la ventaja con respecto a la generación pasada es que además de ser una cámara telefoto, también es una cámara tele macro. Entonces puede enfocar a una distancia de 15 centímetros. Y considerando que es un lente con zoom, definitivamente que podría darte fotografías macro espectaculares. Algo que el fabricante ha querido destacar mucho del diseño de este dispositivo es que los biseles tienen un grosor de 1.25 milímetros. Son biseles simétricos, así que tiene un diseño frontal muy agradable. El aprovechamiento que tiene del frontal es de 95.3%. También encontraremos IP68 e IP69 como resistencia en este dispositivo. Entonces puede llegar a ser sumergido e incluso resistir chorros de agua caliente. Este dispositivo estrena de cierta manera un sistema operativo llamado Nebula AIOS. Como de costumbre, en pleno 2024 la inteligencia artificial se aparece en los nombres de todos los productos. Así que esta no será la excepción. Es un sistema operativo cuyo enfoque principal serán los comandos de voz, según lo que se alcanza a ver en sus videos oficiales. No obstante, esto hay que considerarlo para China. Hay que ver si cuando tenga un lanzamiento global va a tener estas mismas capacidades con asistente de voz. O en este caso optará por Google Gemini como lo hacen la mayoría de fabricantes chinos. Sin embargo, también en diseño vemos algo diferente, minimalista y atractivo. A través de comandos de voz podrías ajustar todos los parámetros de la cámara, esto para China. También tiene herramientas para hacer traducción de chats o incluso de algunas llamadas. También es capaz de estudiar documentos para responder cualquier pregunta. También puede resumir documentos o hacer redacciones. Y algo enfocado a las fotografías con inteligencia artificial es que podrías hacer búsqueda basada en palabras simplemente. Así que podrías decirle, encuentra la foto de mi mascota y sería capaz de mostrarte los resultados. También a través de inteligencia artificial trae funciones para crear diferentes estilos de retrato con tu mismo rostro. Incluso hacer una especie de caricaturas o alterar tu cabello para que puedas ver cómo se vería tu look con cabello largo o con cabello corto. Como te lo anticipaba, integra el procesador Snapdragon 8 Elite para hacer todo esto posible. También cuenta con memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. La batería es tremenda, tiene una capacidad de 6,150 mAh y soporta carga de 80W por cable. En China, este dispositivo también incorpora comunicación satelital, pero seguramente es una característica que se perderá cuando este dispositivo tenga una distribución global. Su peso es de 228 gramos y tiene 8.6 milímetros de grosor. La versión más básica tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y ha sido anunciada en China a un precio de 4,599 yuanes. Esto es aproximadamente 635 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que también tengas una idea de cuánto costaría. Hay que recordar que Nubia, al menos en México, cuenta con una buena distribución directamente con ellos. Así que el precio no se ve tan alterado como sí se ve en otros fabricantes. Posiblemente este dispositivo va a llegar pronto. De hecho, en la página oficial de Nubia México ya se está anunciando el pre-registro que pronto iniciará para este dispositivo. Evidentemente hay ediciones más costosas con 16 GB de RAM, incluso 24 GB de RAM o 1 TB de almacenamiento. Espero poder tener este dispositivo próximamente en mis manos para poder compartirte unboxing, review e incluso algunas comparativas si lo deseas. Vamos a la siguiente noticia. Huawei va a cambiar por completo el sistema de sus tablets. Según las últimas publicaciones oficiales que han hecho directivos de Huawei, la nueva MatePad Pro 13.2 edición 2025 va a tener una interfaz de ventanas muy similar a lo que vemos en las computadoras. Eso se deja ver en algunas capturas teaser que se han compartido de forma oficial. Para empezar, se ve un dock tradicional a lo que ya habíamos visto hasta el momento, pero en otra captura se ven cuatro ventanas abiertas al mismo tiempo. Algunas de ellas con aplicaciones de Office. Entonces, definitivamente que podría ser un punto atractivo para estas tablets de Huawei. Sería muy similar al modo Samsung DeX que Samsung tiene en la actualidad. Aquí lo importante es que no solamente se esmeren en hacer que las aplicaciones se puedan abrir en formato de ventanas, sino que también de alguna manera incentiven a los desarrolladores a mejorar la calidad de sus aplicaciones. Ya que en el caso de Android y Harmony OS, no hay un catálogo tan profesional de aplicaciones como lo que empezamos a ver en iPad, por ejemplo, donde está Photoshop, Illustrator y algunas otras aplicaciones que no encontramos todavía en el catálogo de Android. También se ha compartido la imagen oficial de esta tablet, donde se deja ver el diseño de la tapa trasera y un nuevo módulo de cámaras. Te recuerdo que esta tablet será presentada el 26 de noviembre junto con el nuevo Huawei Mate 70. Vamos a la siguiente noticia. Huawei también presentará el Mate X6, un dispositivo que según su primer teaser oficial será muy resistente. Al parecer utilizará basalto distribuido como uno de sus principales materiales para poder resistir los impactos. En su video teaser parece que le harán pruebas muy duras y será capaz de superarlas, aunque este es apenas un video adelanto que más o menos intenta llamar la atención. Pero habrá que esperar al lanzamiento oficial para ver todas estas pruebas en acción. Vamos a la siguiente noticia. Honor está a punto de lanzar el nuevo Honor 300 y ya ha compartido unas imágenes oficiales porque ha iniciado el proceso de preventa en China. Es curioso porque de forma global estamos apenas disfrutando un poco el Honor 200 y Honor 200 Pro, pero en China ya quedan pocos días para que salga a la venta completa esta nueva serie. En las imágenes se deja ver este diseño que, al igual que la generación pasada, busca tener un diseño de módulo de cámaras original, aunque personalmente no me gusta. Es asimétrico, ligeramente cargado a la derecha, donde encontramos una protuberancia un poco más grande del contorno. Aunque el diseño de la tapa trasera luce agradable, como si fuera pintado con pincel. Habrá una edición en color morado, negro y verde, pero también habrá ediciones especiales, una llamada Mountain Ash y otra más en color blanco que también luce como si fuera pintada con pinceles. La presentación oficial de estos dispositivos será hasta el día 3 de diciembre, pero desde ahora ya está abierto el pre-registro para quien quiera adquirirlos. Se espera que este dispositivo, al igual que la generación pasada, tenga un enfoque principal en la fotografía de retrato. Vámonos a la última noticia. Samsung podría fabricar un celular para LG. Esto suena muy extraño porque hace algunos años, LG anunció su salida oficialmente del mercado de los smartphones. Su último plan era lanzar un dispositivo con pantalla enrollable. De hecho, llegó a ser vendido simplemente como forma de colección para los empleados de esta marca. Era un dispositivo que seguramente iba a llamar mucho la atención, pero por alguna razón LG decidió no hacer ese intento de forma oficial y darse por vencido. Sin embargo, LG continúa en el mercado de Corea del Sur, involucrado en algunas áreas de la telefonía, no necesariamente en los smartphones, bajo una de sus divisiones llamada LG U+. Así que en Corea del Sur, a principios de este mes, LG anunció un nuevo asistente de inteligencia artificial para lo que tiene que ver con las llamadas. Se llama XCO y según un medio surcoreano, LG podría estar solicitando a Samsung que construya un dispositivo específicamente diseñado para integrar este asistente y sus capacidades de inteligencia artificial. Todo parece indicar que este acuerdo se ha cerrado entre Samsung y LG, aunque seguramente será un dispositivo que solamente se venderá en Corea del Sur debido a que este asistente está diseñado para funcionar en coreano. Pero algunos otros medios señalan que incluso Samsung también podría lanzar este dispositivo bajo la marca Galaxy con Galaxy AI y este beneficio del asistente de LG. Lo cual me parecería un poco extraño. Samsung y LG se han tratado como marcas rivales, ambas de Corea del Sur, pero no me imagino un Galaxy con tecnología de LG. Incluso algunos medios se atreven a nombrarlo como Galaxy XCO, que sería la fusión de la marca de Samsung con la marca de LG. Esta inteligencia artificial de LG podría detectar cuando alguien está tratando de engañarte a través de una llamada, ya sea simplemente por las palabras que utiliza o porque está tratando de fingir la voz de alguien más. Por ahora, este servicio funciona en iPhone 14 y modelos superiores y por eso es que se señala que LG está buscando la fabricación de un dispositivo Android que desde sus fundamentos sea compatible con este asistente. Déjame saber qué te parecería un dispositivo Galaxy con tecnología de LG lanzado en Corea del Sur. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado este contenido. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. Y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por apoyarnos con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser fan o partner del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!